La Palm Jumaray es una de las tres islas artificiales con forma de palmera que han sido construidas en los Emiratos Árabes. Y es la isla más grande del mundo creada por el hombre, tanto que puede observarse desde el espacio. Construida sobre millones de toneladas de rocas y arena, la isla tiene un tronco de dos kilómetros, una corona compuesta de 17 frondas y su media luna, donde se han edificado residencias, apartamentos o restaurantes de lujo, convirtiendo a la isla en un espectacular destino residencial y turístico. La gastronomía en el maravilloso Hotel Four Seasons perpetúa la exquisita tradición culinaria de las tribus que encontraron su hogar en el sureste de Asia al principio del milenio pasado. Desde los altos rascacielos de Dubái, se admira la majestuosidad de la isla como si flotara en las tranquilas aguas. La suave y blanca arena ofrece una extensa playa en la que se tienen las vistas más impactantes a las aguas turquesas del mar y de la laguna interna, en la que se puede admirar alguno de los 28 delfines nariz de botella de las Islas Salomón. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.